25 años Buenas tardes, yo soy Manuel Torre, aquí tenemos a E. Carl Augusto, Lleva Tantamira y Lleva García. El Pacto Robot 510 es un robot militar táctico hecho por iPhone, el cual tiene varios modelos. Fue creado en el 1912. Este es el primer robot del ejercicio de los Estados Unidos. El Pacto. El Pacto tiene muchas funciones y puede ser construido de diferentes tipos. El activo córtico es de un robot escuadro. Su peso aproximado es de 40 libras y puede ser tirado de 6 pies a un hombre que sufra daño. Y utilizan un control de estilo de videojuego para que sea más fácil de controlar en el campo de juego. El Pacto tiene posibles comprimoraciones. Una de ellas es el HOT. La configuración es la operación básica. Tiene 5 bahías que caen a 1. La otra es el rodador. El Pacto es estar equipado de múltiples cámaras, mecha y fuentes y otros sensores. El HOT puede ser controlado con radio o con cable para manejar situaciones como explosivos potenciales. De estas 3 configuraciones básicas se ha hecho un antifalente para manejar múltiples situaciones. ¿Cómo puede ayudar el Pacto a los soldados? Pues el Pacto puede ayudar a los soldados dependiendo de su visión. Si por ejemplo eres Bombsquad que es de detectar bombas, pues usas el Pacto EOD para poder detectar las bombas de una infancia segura. Así eliminando la herida personal. Para el Pacto Cloud, que es generalmente para la ropa, es un Pacto Explorador que puede ser utilizado para explorar edificios y bases enemigas. También hay diferentes tipos de kits que puedes utilizar para poder ajustar tu Pacto dependiendo de tu situación. Ahora, vamos a presentar un video de Pacto en acción. ¡Pacto! 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 O guess que se ap魔ica se apacen a su salud? ¡Vamos a ver el Pacto! ¡Vamos a ver el Pacto! ¡Vamos a ver el P. Ahí vamos, le echó con el suelo con la hermana. Yo quiero uno de esos. Mucho apoyo moral. Sí, repito. Como pudieron ver, cerré el palco de un accio y ahora quisiera darle las gracias a nuestro momento a Moisés, que está trabajando durante todo este tiempo. Gracias a usted.